Música Se me vengan de amor, del amor, del amor Nadie sabe nada Quieren verte mañana Música Música ¿Como se trata de amor? Gana ¿Cando te narra? ¿Quién te presta la pensión? Gana ¿Quién te quiere? ¿Quién te hagas? Si te gaste, ¿lega un mal? ¿Quién te no quiero perder? Yo quiero ganar ¡Eso! 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 ¡Eso es un buen día! ¡Eso es una hermosa cosa! ¡Eso es un bonito día! ¡Eso vamos a seguir!